Vale, pues voy a ir empezando si os parece bien. Ya se irán uniendo las personas que faltan, que no son muchas. Se nos irán uniendo poco a poco. No os preocupéis si algún día lo digo, tanto conmigo como con José Antonio, que ya empezáis mañana. Si algún día vais un poquito tarde, que suele pasar, o si algún día os veis un poquito apurados, no pasa nada porque entréis 15 minutos después. Insisto, las presentaciones que tanto yo como José Antonio os vayamos poniendo y las grabaciones se os subirán. Como os comenté el viernes, no sé si se subirán, si las subiré. Eso es algo que tengo que pensarlo. Ya mañana a los miembros de José Antonio os los subimos ya todos juntos. Seguramente lo que es las presentaciones, si os facilite los enlaces mañana y las grabaciones lo que hacemos es dejarlas ya para el final, para no saturar. Es decir, cuando ya tengamos todas las grabaciones de todos los días que hemos ido impartiendo, pues lo vamos pasando. Bueno, pero como os digo, eso ya lo iremos viendo a lo largo de esta semana, pero seguramente mañana si os pasen los enlaces, os comparta a los correos que me habéis facilitado las tres presentaciones, la del otro día, la anterior y la de hoy. Bueno, vamos a ir iniciando, si os parece. Y bueno, nada mejor que repasar un poquito la parte que estuvimos viendo el otro día para empezar hoy con las herramientas de la nube, que un poco ya entraron en materia y cosas ya más específicas, incluso más técnicas, en las cuales ya hablaremos de herramientas. Muy importante todas las fases anteriores en las que vamos a ir viendo o hemos estado viendo un poquito qué es lo que realmente, para qué nos interesaba la nube, para qué íbamos a utilizar la nube. Entonces, analizando un poquito qué podía, aunque podía ayudar a nuestra empresa, qué podía ayudar a nuestro trabajo, realmente buscando que la nube sea lo que realmente es algo práctico y algo útil para cualquier empresa. No meternos de golpe, no meternos, digamos, desde el principio con todas las herramientas posibles, sino ir poquito a poco y de forma gradual y flexible. Bueno, la nube es algo flexible, entonces eso me va a permitir que yo entre como quiera. Entonces, os voy compartiendo pantalla, la tengo, a ver, la voy a saber primero que no la tengo por aquí. Vale, así repaso un poquito la clase del otro día. Bueno, si veis que tenéis alguna duda, alguna cosa concreta, bueno, pues preparáis. Bien, os comentaba un poco para hacer recordatorio cómo empieza mi empresa en cloud. Lo primero que tengo que analizarme un poco qué es lo que hago, qué es lo que hace mi empresa, qué producto tiene, qué servicio, qué filosofía tiene mi empresa. Es una filosofía aperturista, decíamos, una filosofía más conservadora. Me gusta que mis clientes, los que tengo, estén contentos y federalizarlos. Es decir, un poco centrarte, sentarte y ver quién eres y a dónde vas o a dónde quieres ir. Luego, qué objetivos, ese es el a dónde quieres ir. Qué objetivos tenemos concretos y hablamos de muchos. Esto es muy importante para saber luego qué herramientas o qué tipo de usuario voy a hacer en la nube. Va a ser mi empresa o va a ser la gente que trabaja en mi empresa. Puedo tener objetivos económicos, ganar más, gastar menos, etc. Mejorar la calidad interna y externa de la empresa. A ver, me hablan por aquí. Perdón, sí, pues mira, muchas gracias. Menos mal que me hacéis ahí. Menos mal, menos mal. Creo que ya funciona. No sé si ya está bien compartida. ¿Podría ser? A mí me sale que está bien, pero creo que la estoy compartiendo bien. Vale, no me sale todavía, ¿no, Raúl? Vaya, pues espérate. Voy a volver a compartir. A ver si ya la parece bien. Vale. Bien, pues si ya está todo correcto. No, no sale bien. Uy, qué raro. Te sale toda la pantalla. Fíjate que lo único que estoy compartiendo es esta, ¿eh? Ah, vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, vale, perfecto. Ya bien, ¿no? Perfecto. Ok. Bien. Sí, eso sí, eso no me importa. No os preocupéis. Si lo que quiero que veáis es la presentación. No importa que veáis las distintas pantallas. Lo que tenéis que ver solamente es esta pantalla. Vale. Ok, pues sigo con la presentación. Las pestañas me da igual que veáis las pestañas del navegador. Eso no me importa. Es para no poner la presentación a pantalla completa. No me importa tenerla a pantalla, a esa pantalla. Bien, como os iba diciendo, mejorar la calidad de la empresa internamente en procesos que podamos mejorar, que podemos agilizar, que podemos minimizar. O externa, la realidad que le damos a nuestros clientes. En nuestro trabajo, en nuestra atención, en nuestro transporte, en nuestro envasado, en lo que sería el trabajo post-producción. Es decir, ese trabajo tan difícil que es cuando terminas, teóricamente terminas un proyecto, terminas un servicio, el trabajo que tú realizas luego. Es decir, mejorar toda esa calidad. Lo mejor es uno de mis finalidades. Reducción del tiempo en todo. En mi trabajo, reducción del tiempo en mi jornada, incluso, se está demostrando, no sé si lo estáis leyendo, que hay países que, y sobre todo pasan en el norte de Europa, donde no sé por qué razón, a nivel profesional, tienen una gestión mucho mejor que nosotros. Es una cosa muy rara. Y están haciendo menos horas de trabajo. De hecho, creo que los viernes no trabajan. Una historia he leído. Que gestionan mucho mejor el tiempo. Y a lo mejor el uso de las herramientas cloud ayuda a esa reducción de tiempo. Cuidado, hablo de reducción de tiempo en mi jornada y reducción de tiempo en los proyectos, en los servicios, en la atención que le dio al cliente. Es decir, tardar menos tiempo en hacer las cosas. Ampliar mi negocio. Pues crear unos nuevos abanicos profesionales, nuevos abanicos para mi empresa, para mi comercio. Es decir, crear nuevas líneas de productos, de servicios, etc. Cambio de filosofía en mi empresa. Ya no soy una empresa tan conservadora. Ya no me centro solamente en los clientes. Voy a abrirme, voy a meterme en internet. Voy a irme a otros clientes. Voy a externalizar mi servicio. Y voy pasando esto un pelín rápido. Si no os importa que os dejaré esta presentación como es lo del otro día. Cualquier duda que tengáis, paradme. Me hacéis un comentario por chat o incluso abrís micro directamente. ¿Cómo trabajo? Muy importante. ¿Cómo es mi proceso productivo? Cuando yo genero un servicio, genero un producto para mis clientes. ¿Cómo es todo el proceso desde que empieza hasta que termino? Y cuando digo termino, no digo que entrego yo el producto o entrego el servicio, sino el postventa, esa atención al cliente posterior, ese mantenimiento, esa resolución de errores o resolución de problemas que tenga el cliente con mi servicio o mi producto. ¿Cómo hago la atención al cliente precisamente cuando hay un problema, cuando hay un error, cuando tiene una duda? ¿Cómo gestiono mi almacén, las entradas y salidas de material, digamos, las evoluciones? ¿Si tengo el estocaje controlado de lo que tengo, de lo que no tengo, etcétera? ¿Cómo gestiono las compras al proveedor? ¿Cómo lo compro? ¿Lo hago telemáticamente? ¿Lo hago online? ¿Lo hago físicamente? ¿Me manda muestras? ¿Le hago pedidos online? ¿Le hago pedidos directamente por correo? ¿La publicidad? ¿Cómo difundo mi empresa? ¿Cómo difundo mis servicios, mis productos? ¿Cómo difundo la filosofía de mi empresa? ¿Cómo enseño los proyectos que he hecho? ¿Cómo enseño las cosas que sé hacer? ¿Cómo llevo la gestión administrativa? Los papeles, los papeleos, todo. Las ayudas que se piden, la facturación, los gastos de la empresa, los movimientos bancarios, los impuestos, aplazamientos, todo lo que se nos ocurra. ¿Y cómo llevo los recursos humanos? ¿Cómo gestiono las bajas, las vacaciones? ¿Cómo gestionamos esas cosas? ¿La gestionamos? Primera pregunta de todo esto que os digo. ¿Cómo trabajo? Es decir, ¿todo eso que estamos hablando lo gestiono? Y ahora, ¿cómo lo gestiono? ¿Lo hago online? ¿Lo hago físicamente? ¿Sigo un proceso? ¿Qué proceso sigo? Etcétera. Esta pregunta de cómo trabajo es muy importante para luego también saber qué herramientas o qué utilidades nos pueden ayudar en la nube. ¿En qué puedo mejorar? Pregunta importantísima. Bueno, pues a lo mejor veo y examino, en el punto anterior, cuando estoy viendo cómo hago las cosas, examino que tengo una producción muy lenta. Que tardo mucho en servir, tanto en mis servicios como en mis productos, en servirle a mis clientes. Que son servicios obsoletos, que tengo que cambiar, que tengo que variar, que el cliente ya empieza a estar acostumbrado a otro tipo de servicios y de otras vías, a otros canales. Empieza a plantear, por ejemplo, que pueda mejorar en un aspecto que hablábamos antes, en la atención al cliente. Oye, pues no atiendo a tiempo de los clientes. Si tienen una duda, tienen un problema, pues tardo demasiado en darles una respuesta, en darles una solución. Incluso en hacerles una llamada, en enviarles un correo o por cualquier otro canal para poder atenderles esa duda, ese problema que tienen y que la atención al cliente es tan importante. Muchas veces lo que marca la diferencia entre unas empresas y otras, habiendo ya empresas que hacen de todo. Es decir, ya hay todo de todo, como lo digo yo. Y ya muchas veces lo que marca la diferencia es esa atención al cliente. Es decir, ese post-venta, ese estoy encima tuya, pero estoy para cualquier cosa que me necesites. Si tienes una duda o un problema, pues estoy para darte toda la confianza del mundo. Oye, tengo un descontrol de almacén. Me di cuenta que puedo mejorar que no controlo las entradas y salidas. Os ponía el ejemplo el otro día, que os he puesto varias veces. Además, un ejemplo muy claro de eso fue la, vamos a decirlo así, industria cárnica o pequeña industria cárnica de aquí a Extremadura, que no tenían un control, ellos surtían a sus tiendas, pero muchas veces no tenían un control exacto de lo que tenían en el almacén central. Más o menos sabían lo que entraba, más o menos sabían lo que salía, pero eso no les permitía en un momento determinado saber el stock exacto que tenían de un producto. Entonces, detectaron que tenían ese problema y que podían mejorar mucho. ¿Dónde tengo las facturas de proveedores? ¿Dónde las guardo? ¿Las almaceno en algún lado? ¿Las tengo en papel? ¿Las tengo en el correo? ¿Cómo las guardo? ¿Cómo las almaceno? No hay nuevos clientes. Oye, necesito difundir, no tengo visibilidad, la gente no ve mi producto, no ve mi servicio, no controlo los gastos ni los movimientos bancarios. No llevo un control de esos gastos que van saliendo diariamente o constantemente de la empresa y que luego me van a servir a saber en qué me estoy descontrolando o en qué puedo ahorrar, en cómo puedo variar ciertos gastos que se me están subiendo demasiado, pero si no tengo un control y no veo lo que tengo o dónde gasto, no veré qué es lo que puedo mejorar. Por ejemplo, un control de las vacaciones de mis empleados, de los compañeros y compañeras de trabajo. Una gestión del teletrabajo muy importante a día de hoy. Tengo un plan. Es decir, si nosotros tenemos que teletrabajar, tenemos un plan. Tenemos un almacén en la nube donde todos compartamos archivos internos. Tenemos una forma de gestionar los archivos con los clientes y para los clientes. Tenemos una forma de controlar los proyectos en los que trabajamos. Tengo una forma de ir anotando las ventas o de ir anotando las compras o los pedidos. Tengo un sitio donde en caso... ¿Y cómo nos reunimos? ¿Tenemos alguna herramienta? Vamos a hablar de Zoom, hablemos de Google Meet, hablemos de Skype para hacer video reuniones centralizadas en que todo el mundo tenga la misma y que todo el mundo la pueda utilizar. Oye, ¿por qué no tengo un Zoom de empresa o Meet de empresa para compartirlo con mis clientes? Sí, por si tengo que hablar con un cliente. Es decir, ¿cómo llevo ese teletrabajo? Tengo algún plan trazado. Que ese ha sido el gran problema y lo subrayo la pregunta de gestión del teletrabajo que se ha visto durante el confinamiento. Es decir, el tema del teletrabajo no ha habido un plan. Hay herramientas y muchas, pero yo quiero que en estos dos días que estuvimos, ahora que estoy repasando, este plan lo tengáis muy claro y es muy bueno, insisto, para el que se está metiendo en la nube, como digamos, está empezando en la nube, como una empresa que quiere empezar a trabajar en la nube. También es importante para aquellos que trabajamos con empresas, que pertenecemos al sector tecnológico y trabajamos con empresas y queremos que vayan entrando en la nube. Es muy importante que todas estas pautas las tengamos en cuenta, porque ahora, que es la parte que viene hoy y que empezamos hoy, herramientas, os voy a nombrar un montón y vosotros sabráis otras muchas. Y yo os diré, esta es la misma que yo utilizo, pero en vez de ser esta, esta. Ah, vale, vale, hace lo mismo. Bien, bien, bien. Herramientas hay muchas, pero el saber exactamente cuáles me van a mejorar en mi trabajo, qué es lo que realmente necesito, que quizás sea lo primero, porque realmente ya sé en qué fallo, qué es lo que necesito, qué es lo que vendría ahora. Y luego saber qué herramientas aplicar para poder cubrir esos fallos o cubrir esas mejoras o potenciar mi empresa, eso es lo importante. Luego, que las sepas utilizar, van cambiando, se van actualizando y eso es tiempo. Eso es tiempo y práctica, como todo. Lo difícil es eso, nos encontramos a veces saturados. La nube no nos está saturando, nos estamos saturando nosotros mismos. Nos queremos meter en la nube a lo bestia, queremos controlar todas las herramientas y a veces que no conocemos ni siquiera para qué sirve. Y realmente no sabemos si una herramienta puede ser útil para nosotros. Imaginaos que nos hacen una aplicación que hace de todo, ventas, compras, controla los gastos, controla los pedidos, controla el talito. Y dices, bueno, yo no necesito tanto. Si yo somos una empresa de cuatro personas que necesitamos un control básico de los gastos y de las ventas. Ya está. El día de mañana, si ya voy creciendo, me plantearé tener una aplicación, como la que os comentaba, súper desarrollada. Pero en este caso, bueno, podemos ir poquito a poco. Bien, me voy al siguiente punto, que es qué tengo para empezar. Ya hemos hablado que hay que ver qué recursos tiene la empresa y qué equipos tenemos. Tenemos portátiles, qué ordenadores de sobremesa tenemos, qué servidores tenemos en local esos ordenadores. Oye, pues yo me acuerdo que en esta empresa teníamos aquí en el armario un servidor de datos que hacía propiedad de seguridad constantemente. Oye, qué conexión, qué tipo de conexión tenemos, importante. Pues para trabajar en la nube es fundamental tener una conexión. Es la herramienta central. ¿Qué móviles tenemos? ¿Qué red local trabajamos? Trabajamos con, tenemos un email corporativo o tenemos un email gratuito. Tenemos, por ejemplo, imaginaos, tengo un Gmail corporativo que puedo tener, a lo mejor, mi empresa resulta que ha contratado para cada cuenta 100 gigas. Qué maravilla de almacenamiento. O tengo un email normal y corriente, un Gmail normal que son 15 gigas. ¿Tengo página web? No la tengo. ¿Vale? Tengo que empezar a ver que qué tengo. No solamente en la nube, a nivel de infraestructura, de tecnologías en mi empresa, en mi negocio. ¿Qué aplicaciones para la gestión? ¿Cómo controlo? ¿Tengo alguna aplicación específica para los clientes, para las ventas, para los datos? O me han diseñado una hoja de cálculo, una base de datos. Para eso, puede pasar, ¿eh? También os digo, puede pasar. Aplicaciones afirmáticas que utilizo. Yo utilizo el Excel o la hoja de cálculo de Google o el Cal. ¿Utilizamos las presentaciones? ¿No es que no tengo ni idea de hacer presentaciones? Ah, vale. Bien, entonces, un poco saber, más que las que tienes, las que usas. Ojo, insisto, las que usas. Puedo tener instalado todo el paquete Office. O al trabajar con Gmail, con Google. Puedo tener acceso a las presentaciones de Google, pero no tener ni idea. Es decir, a lo mejor no sé ni qué existe porque nadie sea para aplicármela. Redes sociales. Bueno, si soy una empresa, un profesional, ¿en qué redes sociales estoy? ¿Cómo me difundo en la nube? En Facebook, en Instagram. Estoy, hablábamos el otro día. Estoy, pero no estoy. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es decir, un día me abrí una cuenta de Instagram para la empresa o de LinkedIn, una página en LinkedIn para la empresa y no he metido ningún contenido. ¿Qué hago? La cierro, continúo, intento difundir una hora social concreta, busco a alguien que me dé apoyo en marketing online, comercio electrónico, hago un curso, intento ir poco a poco. ¿Qué es lo que tengo ahora mismo? ¿Cómo almaceno las cosas? Tengo un servidor físico, tenemos espacio en la nube contratado. Hay empresas que tienen espacio contratado en la nube. Puedo decir, desde un servidor dedicado propio, que tiene a lo mejor, digo, un terabyte, pues hasta espacios en Google Drive, en OneDrive, que no saben que tienen de 100 gigas, de 500 gigas. Y dices, ah, que yo no sabía que tenía esto. Y lo tienes ahí sin saber que es en almacenamiento. ¿Y qué uso de la nube? Bueno, pues actualmente usamos el OneDrive para subir archivos en nuestra cuenta de Outlook. Utilizo, por ejemplo, de la nube, pues el Google Meet para el contacto, las videollamadas con mis proveedores y con algunos clientes. Comparto, perdón, más que comparto, tengo una aplicación en la nube para la gestión de documentos que nos hicieron en su día. Tengo una hoja de cálculo que ahí voy metiendo los gastos. Es decir, tengo que saber lo que ya tengo en la nube. Porque hay gente que está trabajando en la nube y no se da cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, hay que organizar esa parte, que es lo que tengo. Porque hay gente que a lo mejor ya tiene muchas herramientas, muchas utilidades y dicen, bueno, quiero que me hagas una aplicación para gestionar mis archivos. Bueno, si ya tienes una, por ejemplo. O, ¿por qué no empiezas por utilizar una herramienta de almacenamiento en la nube? O puede ser Google Drive, por parte un ejemplo, antes de empezar a meterte en una aplicación de gestión documental. Bien. ¿Qué quiero, qué necesito de la nube? Aquí ya es cuando especifico. Esta es la parte buena. Si damos con este punto, tanto nosotros como empresa o como profesional, me da igual cualquier tipo de profesional. O sea, insisto, el otro día creo que teníamos a, no sé si era Natalia, que era profesora. Dice, bueno, ¿qué es lo que yo necesito a la nube? Yo hablo de empresa, pero empresa somos todos. También un funcionario o una funcionaria pública es una empresa en sí misma. Dice, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Por ejemplo, necesito llevar un control de las notas de mis alumnos. Necesito llevar un control de los ejercicios que les envío. Necesito ir haciendo un histórico de todas las cosas. Oye, por lo menos necesito una herramienta como Google, claro. Por ejemplo, o con un simple hoja de cálculo bien hecha puedo llevar un control de las clasificaciones. O, oye, voy a ir haciendo pequeñas anotaciones de todo lo que, de cada uno de los alumnos en un blog de notas, en la nube. Un Wordnot o un Keep, Google Keep, que ahora los nombraré más específicamente. Digo, que muchas veces la herramienta más pequeña, más pequeña, te puede dar la solución más grande. Tenerlo en cuenta porque depende realmente de lo que tú quieras, de lo que necesites. ¿Vale? Es que yo creo que esto es lo más importante del Cloud Computing. Luego hay 200.000 herramientas que tienes que conocer, que tienes que trabajar y que tienes que estudiar. ¿Vale? Y que tienes que ir adaptando a tu trabajo y tu trabajo un poquito a ellas. ¿Vale? Pero lo importante es tener muy claro lo que quieres. Y yo creo que ahí es donde falta la mayoría, ¿eh? Y lo venimos hablando estos días atrás. Bueno, ¿qué quiero? Comunicarme con los clientes desde cualquier punto. Oye, pues voy a utilizar un Zoom para poder hacerlo desde el móvil o un Meet para hacerlo también desde el móvil. Quiero gestionar las entradas y salidas, el stock de mi almacén. Quiero hacerlo desde mi tablet, quiero hacerlo desde mi móvil. Tener en tiempo real el stockaje de un producto por si me llamo un cliente para saber si tengo disponibilidad de un producto. Quiero almacenar factura de los proveedores y encontrarla. A lo mejor necesito una pequeña aplicación de gestión documental, una base de datos, un nube o una aplicación que me permita hacer cualquier sitio y consultar los documentos. Difusión en las redes. Por cierto, me he dado cuenta de no lo he cambiado. Pues necesito difundir mi empresa en redes sociales, necesito que me vean, necesito nuevos clientes, necesito captar más clientes, necesito utilizar esos medios que son gratuitos o de bajo coste. Por ejemplo, una promoción en Facebook que por 30 euros puedes llegar a muchísima gente y a muchísimos sitios específicos, por 30 euros una promoción de una semana, pues te puede permitir que vayas abriendo el campo y que vayas introduciendo nuevos clientes. Incluso dando información de nuevos productos, nuevos servicios a los clientes que ya tienen. La difusión en redes, por ejemplo, a nivel de educación, yo creo que también sería muy buena y muy importante entre profesores y alumnos. Digo, los chavales jóvenes, el tema de hacer grupos, por ejemplo, de Facebook, grupos cerrados, evidentemente, por el tema de protección y de que son menores, estaría muy bien porque no son entornos desconocidos para los chicos y los profesores, también les puede venir muy bien para ir anunciando cosas a los chavales durante todo el curso. Independientemente de que haya transformación o no haya transformación por temas de confinamiento. Pero a las redes sociales a los chavales les gusta y gracias a una red social con los chicos yo creo que les puede venir muy bien para ayudarles a introducirse a nivel académico, pues mostrar más interés por ciertas materias y picándolos un poquillo en ciertas cosas. Es decir, un poco utilizar esas herramientas que para ellos están a la orden del día como algo educativo, como algo a la vez lúdico, un poco de la gamificación a través de las redes sociales. También, ¿qué necesito? Bueno, por lo menos necesito un sitio donde insertar y consultar gastos y movimientos bancarios, ventas, etc. Un sitio sencillo, una hoja de cálculo compartida entre varios donde vayamos insertando y vayamos obteniendo resultados de los gastos gráficos, etc. Luego, a lo mejor necesito una aplicación para gestionar y consultar las vacaciones o los turnos de forma actualizada y colaborativa. Es decir, simplemente aunque sea para ver, oye, mira, tengo un sitio donde subo una hoja de cálculo, un pequeño diseño que me he hecho con una aplicación para ver las vacaciones en general y que todos tengamos acceso y podamos ver las vacaciones de los demás. Bien, una vez que teníamos todas estas cosas claras, insisto, si tenéis cualquier duda, paradme, ¿vale? Habíamos empezado a ver el viernes y creo que me quedé por aquí, en qué nivel vamos a trabajar en la nube, en qué nivel nos vamos a mover en la nube. Yo, tanto para los que trabajéis como yo en el sector tecnológico y tenéis clientes de muchos tipos, como para aquellos que estáis o que queréis meteros en Cloud Computing, yo me iría nivelando. Yo me pondría nivel 1 porque yo también he sido nivel 1 y a veces tienes que volver a nivel 1 y vas cambiando. Entonces, yo nivelaría y poco a poco intentaría ir subiendo de nivel. Quizás queremos estar en todos lados y queremos tener ya un nivel muy alto trabajando en la nube, tenemos que ir poquito a poco. Y esto que os voy a explicar va muy en relación a lo que vamos a ver a continuación, que son las herramientas, distintos tipos y herramientas en la nube. Pero vamos a empezar por los usuarios. Tengo un usuario, un primer usuario, un nivel 1, que es me voy a defender. Eso, habíamos hablado que eso somos todos en algún momento o empezamos siempre por ahí, por el usuario me voy a defender. Yo considero este usuario importantísimo. Este usuario para mí es fundamental. El usuario me voy a defender normalmente, pues tiene que tener un uso de herramientas ofimáticas básico, digo desde un procesador de texto y poco más. A lo mejor la hoja de cálculo ha metido alguna vez datos, es decir, de hecho no ha hecho ni una fórmula ni ha hecho nada y presentaciones a lo mejor, ha hecho una muy básica en su vida o poco, o ha modificado alguna. El usuario me voy a defender, bueno, pues sabe o queremos que sepa, este primer usuario tendría que saber almacenar en la nube, subir archivos en cualquier plataforma, OnDrive, Google Drive, Dropbox o una plataforma específica de la empresa, subir archivos, descargar archivos. También tenemos anotado que se haría compartir archivos y carpetas. Este usuario sabe compartir archivos internamente con otros compañeros de la misma organización o fuera y, bueno, incluso nos podemos atrever a que ese usuario sepa compartirlo como edición o como lector, que es muy importante. Es decir, si voy a dejar que alguien se meta en una carpeta y pueda hacer lo que quiera, o bien voy a dejar solamente que vea los archivos o que el contenido de los archivos a lo mejor lo pueda ver, pero no lo pueda modificar. Es decir, este usuario sabe hacer esas cosillas. Por ejemplo, tiene un control de su agenda, que luego haremos a través de una herramienta para llevar su agenda, su día a día, puede incluso compartir eventos con otras personas, otros usuarios, etc. Es decir, tiene esos conocimientos. Y a nivel básico sabe gestionar contenidos web, que luego os enseñaré alguna herramienta, tanto estandarizada como personalizada, en la cual él puede meter contenidos básicos como texto, noticias, algún enlace y alguna imagen que se le dé ya preparada. Es decir, digamos que no está especializado este usuario, me voy a defender en preparar los contenidos perfectamente, pero sí sabe meterlos en una plataforma específica en la que se le haya formado previamente. Este primer usuario es un poco lo que pretendemos, o como dije el otro día, me gustaría que ojalá todo el mundo tuviese este perfil. Todo el mundo. Me refiero al que no sea especialista ni esté trabajando específicamente en el sector tecnológico o no lleve, digamos, la parte más tecnológica de una empresa, sea la empresa del sector que sea, o de un comercio, de una tienda. Pero por lo menos que tenga esos conocimientos. Esto es lo que yo creo que si hubieran tenido estos conocimientos a nivel de empresas privadas, administración pública, profesores, alumnos, padres, madres, si todos hubiéramos tenido estos conocimientos básicos pero esenciales, quizás, y el otro día no sé si era Juan Alberto el que lo decía, no sé qué lo decía, no se hubieran visto tanto las vergüenzas como se han visto a nivel de trabajo en la nube, de teletrabajo y de todo esto quizás se ha visto demasiado las carencias de tener estas, digamos, pautas esenciales o estos conocimientos esenciales para poder trabajar en la nube y poder trabajar de una forma efectiva. No sé qué opináis, ¿alguien quiere abrirme el micro? ¿Alguien quiere hablarme por el chat? ¿Alguna opinión de este tipo de usuario que es lo que debería ser la gran mayoría de la población según mi criterio? ¿Alguna opinión que me deis por chat? ¿Me queréis comentar algo? Vale. Voy siguiendo, comentáis lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? En torno a lo que acabamos de comentar del primer usuario. Bien, nos vamos al siguiente usuario, el segundo que es, empiezo a diseñar y uso herramientas muy concretas. Este usuario es muy importante, el salto del bebé a defender, la limpieza, diseñar y uso herramientas concretas. Este segundo usuario es un usuario bastante, bastante autosuficiente en la nube y que no solamente utiliza herramientas básicas o de forma básica, cuidado porque una herramienta no tiene por qué ser básica, es el uso que nosotros le demos, sino que ya hace cositas que le ayudan a los demás compañeros y que profesionalmente le hacen mejorar y le hacen ampliar sus posibilidades. Por ejemplo, diseña su propia hoja de cálculo para gastos, bancos, para vacaciones. Es decir, ya tiene ciertos conocimientos en hoja de cálculo y sabe que a través de esa herramienta puede hacer muchas cosas a nivel numérico, a nivel de gastos, a nivel de bancos, a nivel de vacaciones, a nivel de ventas, a nivel de clientes. Es decir, lo puedo utilizar como una herramienta de apoyo muy fuerte a sus servicios, a sus proyectos y a cualquier trabajo que tenga. Ojalá que alcule una herramienta muy polifacética. Si yo la nombro tanto, porque es la herramienta quizás para mí, a nivel administrativo y empresarial, más polivalente que hay. Es una herramienta que se puede usar para muchísimas cosas y que depende mucho de lo que tú necesites y lo que tú conozcas de esa herramienta. Entonces, este usuario que empieza a diseñar y usar herramientas concretas diseña su hoja de cálculo de gastos, de bancos, de vacaciones, de ventas, de todo. Ya conoce, tiene un nivel bastante medio, alto en hoja de cálculo. Pues al hacer formatos condicionales se va a hacer fórmulas, se va a hacer búsquedas, se va a hacer filtros, sabe hacer validaciones, sabe bastante. Tiene un buen nivel de hoja de cálculo y puede diseñar hojas de cálculo bastante completas para él y para sus compañeros. Porque, insisto, lo importante de la herramienta es que luego se puede compartir y trabajar en cualquier sitio en la nube. En todas las herramientas que hablamos, pues las hablamos en la nube, que es la clave de todo esto. Bueno, luego ese usuario gestiona los contenidos de mi web. Bueno, ¿qué diferencia tiene? Porque vemos que esa función de gestionar los contenidos de la web la habíamos puesto en el primer usuario y la hemos puesto en este segundo usuario. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Pues que no solamente se dedica a meter textos planos y a meter las fotos que le dan, sino que ya sabe editar imágenes que va a necesitar o hacer composiciones de imágenes o infografías que va a poder meter en su página web. Sabe incluso editar vídeos. Estamos hablando de un buen nivel. Evidentemente no a un nivel súper profesional, pero sí hacer pequeñas ediciones de vídeo. Sabe, por ejemplo, utilizar o sabe gestionar, por ejemplo, el canal de YouTube de su empresa para utilizar ese código, ese vídeo para meterlo en los contenidos de su página web. Sabe perfectamente manejar de forma completa el panel de contenidos de su web. Es decir, sabe incluso un poquito de posicionamiento que ayuda a que esos contenidos que mete en la web sean de más calidad y le ayuden a posicionarse a la página mejor. Es decir, tiene unos conocimientos ya bastante, bastante buenos a nivel web. Incluso lo diría, aunque eso lo voy a meter en otro usuario, que es algo un poquito, muy pequeñito, sabe de diseño web a nivel de HTML, CSS, etc. El tercer punto, y muy importante. Ayudo a crear una aplicación para gestionar los archivos y otros datos en la nube. Este es un usuario que, aparte de todo, tiene muy claro lo que quiere y lo que necesita. Entonces, si él no diseña porque no sabe directamente una herramienta, a lo mejor considera que tiene la necesidad de una herramienta que gestione los archivos y datos de diversas clases en la nube. Por ejemplo, archivos, ventas, compras, cualquier tipo. Y él detecta que tiene la necesidad de tener una aplicación a medida. Él no la va a desarrollar porque él no sabe o no tiene las herramientas, no conoce las herramientas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Pero sí contacta con proveedores y les ayuda a crear una aplicación a medida para su empresa. Y su rayo es eso de que ayuda porque es muy importante. Mirá, yo, por ejemplo, ya hace tiempo que yo personalmente no, pero yo he desarrollado como programador herramientas de gestión de todo tipo. De gestión de almacén a gestión de facturación, gestión de clientes, etc. Y ya hace tiempo que dejé de programar, hace cuatro o cinco años que dejé de programar y ya me dedico, ya en ese sentido, ese tipo de proyectos, pues ya me dedico más a gestionarlos, a coordinarlos. Aunque tengo la suerte de que tengo compañeros que a nivel de programación son muy buenos, pero es que a nivel de gestión de esos proyectos también son muy buenos y básicamente los llevan ellos con el cliente. Yo ya poco participo. Entonces, es muy importante y durante todos estos años una cosa que yo y mis compañeros hemos apreciado muchísimo es el cliente que tiene muy claro qué necesita, qué es lo que quiere y que tú le vas enseñando cosas y vas siendo partícipe de lo que tú vas creando en el momento y te va diciendo muy claramente lo que necesita, lo que quiere, de lo que tú le vas haciendo, lo que le vale, lo que no le vale. Es que es muy claro cuando se explica y eso es muy importante cuando, porque esto es como traducir, es decir, el cliente necesita una cosa y tú le tienes que pasar a una herramienta, a una herramienta relativamente compleja y el cliente te dice, oye, yo necesito exactamente que cuando pueda subir archivos PDF hasta tanto tamaño a esa aplicación que el archivo, aparte de poner el nombre, le ponga una serie de palabras clave para que luego lo pueda buscar por esas palabras clave, pero también lo quiero por fecha de entrada y fecha de modificación del archivo. Si él lo tiene muy claro y no hace como, hay veces que nos han dicho, no, tú mira esta aplicación, como esta la quiero yo, no, tú tienes que tener muy claro que es lo que necesita tu empresa y que es lo que quiere. Ese cliente que es el que empieza a diseñar y usa herramientas concretas y que ya tiene cierta experiencia con herramientas a lo mejor estándar, herramientas más estandarizadas como, por ejemplo, factura directa, que es una herramienta de facturación, estándar muy completa, muy buena, yo la tengo y la uso y bueno, vemos que ese usuario ha utilizado una herramienta con factura directa o ya ha utilizado alguna de otra aplicación, él ya incluso, como decíamos antes, diseña sus propias hojas de cálculo, es decir, tiene mucha idea de lo que cuesta hacer una aplicación y de lo que necesita y él ayuda muchísimo, muchísimo a crear ese tipo de aplicaciones a medida y está siempre muy encima y sigue su herramienta, la testea, la utiliza, te dicen que falla, es decir, nos pasa mucho a todos los que trabajamos en el mundo tecnológico que se agradecen mucho clientes, gente que te ayude a hacer bien tu trabajo porque realmente es para ellos. Entonces, si tú haces una aplicación web en la nube o haces una página web, que todos son herramientas en la nube y hasta que no pasan seis meses no empiezas a meter contenidos en esa página y no empiezas a probar ese panel de contenido, sea estandarizado, sea a medida o esa aplicación que te he creado para ti no la empiezas a probar desde un principio, no empiezas a decir qué cosas cambiarías, qué cosas no cambian y el año me dice, oye, es que este botón no me sirve, es que yo ya no quiero que los documentos se borren quítame esto de borrar y ahora méteme un anexo para meter también documentos en Excel y poder modificarlos online y dice, espérate, aquí ya me has cambiado el paso, hasta a nivel presupuestario y a nivel de trabajo yo ahora tengo que coger una herramienta que hace un año que terminamos teóricamente y te la tengo que modificar por eso apreciamos tanto y yo lo digo por experiencia la figura de esas personas que en una empresa, en un comercio se involucran mucho en esas herramientas, primero detectan que las necesitan y explican muy bien y van siguiendo el proceso de creación de esas herramientas, lo que nosotros vamos desarrollando ellos lo van siguiendo, lo van probando y nos van diciendo qué camino llevar, porque yo insisto cuando se hace una aplicación web en la nube o una página web o una tienda online todos estamos hablando de la nube o una aplicación de gestión de archivos, por ejemplo, la nube nosotros solamente somos la herramienta, el que la hace es el cliente nosotros podemos ayudar, recomendar, pero él realmente la hace a su gusto y la hace teniendo en cuenta lo que él necesita y lo que él quiere entonces en eso hay que ser muy claro y se agradecen clientes así bueno, continúo también es un usuario que usa herramientas para planificar proyectos ya gestiona sus proyectos desde la propia nube y por lo menos saben que están sus proyectos los distintos clientes, las visitas que les ha hecho, las modificaciones la última conversación que tuvo con un cliente, etc. y bueno, que aparte crea sus presentaciones en la nube presentaciones ya más profesionales para presentar un producto, un servicio ahora venimos herramientas bien, ese sería el segundo usuario, ahí creo que ya estaremos muchos, ¿no? digo yo que ya estaremos varios y luego ya viene el tercer usuario este es el usuario, cuidado que le hago sombra a Big Edge este es el usuario que yo le tengo un poco, sí, rebose así sí, este es el usuario que ya hace cositas aquí ya hay gente y dice, bueno aquí es donde empieza yo, creo yo, la brecha del primer usuario que debería ser ya todo el mundo a día de hoy, en 2020, que estamos a puertas del 2021 quizás entre el usuario 1 y 2 hay muy poca gente y después ya salta el usuario 3 demasiado rápido, creo yo y bueno, ya estamos hablando de un usuario que ya tiene conocimiento de nuevas tecnologías o que es un usuario que le gustan mucho las nuevas tecnologías y que trabaja mucho con ellas este es un usuario que prepara y diseña una base de datos en la nube ya, bueno, pues puede utilizar aplicaciones como MySQL para crear su propia base de datos se atreve a diseñar su propia web, vale, a lo mejor no lo hace desde cero no hace una herramienta, pero sí utiliza plantillas que puede modificar porque ya tiene conocimiento, decíamos antes que el anterior usuario es un poquito conoce un poquito, no, este este que le hace sombra a Big Edge ya tiene conocimientos de HTML, CSS coge una aplicación como WordPress y la puede manipular ya puede cambiar plantillas, ya puede cambiar cosas coge una aplicación como Google Site y aparte de hacer una web sencilla pues puede costar código propio o... es decir, que ya diseña su web cogiendo una plantilla, que hoy en día hay muchas y bueno, pues ya es capaz de diseñar su propia web modificarla y hacerlo un poco para él hago los diseños de mi publicidad en la nube ya no solamente, como decíamos antes en el segundo usuario, en el segundo nivel que gestiona, hace sus pequeños retoques en imágenes este hace composiciones, este ya hace carteles este ya hace imágenes en publicidad específica para redes sociales ya sabe diseñar, ya sabe diseñar puede que sea más o menos creativo, pero sabe diseñar luego también empieza a crear y gestionar la comunicación en la nube es decir, ya con buscar reuniones en Zoom ya es el que crea las sesiones, el que da de alta el que administra todo, por ejemplo, una cuenta de Zoom una cuenta de la empresa es el que se encarga de un poco gestionar toda esa comunicación por ejemplo, el que administra un canal o un grupo, perdón, en Google en Google, iba a decir, perdón ya escribimos con otros Microsoft Teams un grupo completo de comunicación con sus distintos canales con sus videollamadas con sus notificaciones con todo con su gestor de archivos interno para cada canal es decir, el ya administra que tiene no solamente conocimiento de la herramienta sino tiene muy claro para qué sirve y qué le puede sacar a la herramienta y qué opciones tiene esa herramienta que le puedan servir y luego también pues administra sus copias de seguridad las sincroniza ya las configura para que sean determinadas horas en determinados días es ya un poco el encargado de esas cosas dentro de la empresa y después incluso gestiona las redes sociales es decir, esa difusión en la nube de una empresa pues él ya prepara las publicaciones las programas prepara las imágenes para subirlas por ejemplo a Instagram va actualizando LinkedIn va metiendo nuevas noticias es un poco el que gestiona todas esas este ya es un usuario el nivel 3 un usuario para mi gusto el nivel alto en la nube bastante alto de este te encuentras pocos te encuentras pocos pero son gente que han tenido que suelen ser no tienen por qué ser especialistas en nuevas tecnologías ni que hayan estudiado una ingeniería informática o son técnicos superiores en desarrollo de aplicaciones informáticas son gente que a lo mejor le ajusta mucho la informática las nuevas tecnologías enredan y que sobre todo tienen mucha capacidad para discriminar qué es lo que necesitan realmente qué herramientas necesitan y qué es lo que le puede ofrecer cada herramienta y conocen muy bien las herramientas y sus posibilidades y cogen las que realmente les interesan hay gente que enreda con todas ellas van tocando las que realmente les van interesando en cada momento y las que van necesitando y por último bueno pues el maestro en la nube este es el nivel de José Antonio vale que si no más bien me encuentro nivel 3 soy sincero él ya es una persona que gestiona y configura su propia infraestructura en la nube es decir las empresas pueden llegar a tener una infraestructura completa un servicio de la nube completo que ya os comentará José Antonio desde la gestión de un servidor hasta gestión de la propia red en la nube gestión de almacenamiento gestión de las aplicaciones de aplicaciones específicas aplicaciones de CRM de todo tipo es una persona que diseña su propia aplicación de gestión ya estamos hablando de un nivel de programación un nivel de diseño que crea y configura sus propias aplicaciones de ventas de compras de bancos clientes utilizando herramientas propias utilizando bases de datos que esto no es de base de datos en la nube utilizando todo tipo de herramientas después diseña y gestiona por ejemplo su propia tienda online digo desde un prestasoft hasta un WooCommerce en Wordpress la gestiona la diseña la crea y todo incluso a lo mejor no es ni quien mete los contenidos a lo mejor eso lo deja para el usuario 2 ¿de acuerdo? pero digamos que él ya crea toda esa tienda online de diseño aquí estaríamos hablando de un nivel de una persona que no tiene por qué tener estudios de nuevas tecnologías pero suele tenerlo y una persona que se ha dedicado pues a la programación el desarrollo web etcétera o un administrador de sistemas o un administrador de servidores etcétera y después pues administra su servidor de correo o servidor web es decir gestiona su propio servidor y gestiona un servidor dedicado por él da de alta los correos limita o pone las limitaciones de espacio los permisos se activan aplicaciones como el Chrome etcétera es decir él administra entonces ya es una persona que que gestiona bastante bien y que bueno como digo es un maestro es una persona que está acostumbrada a administrar redes administrar aplicaciones y a diseñarlas y crearlas aquí hay dos vertientes ¿vale? esto ya lo especificará más José Antonio yo lo digo bajo mi experiencia es un poco un administrador de la red administrador de premisos administrador de usuarios en la nube y después está el programador el desarrollador el que crea sus explicaciones crea su tienda online crea su página web a un nivel muy profesional a un nivel muy potente vamos a decirlo así entonces yo lo veo en esas dos vertientes también los hay que hacen de todo recuerdo si hay gente que ya son maestros son vamos más que maestros son gurús de la nube porque hacen de todo son los menos se suelen especializar bastante pero los hay también ¿vale? y estos son como yo he querido clasificar los cuatro para mí los cuatro niveles los cuatro usuarios los que podemos trabajar en la nube ¿cuál es la idea? que yo primero me identifique dentro de cuál estoy del uno del dos del tres del cuatro y luego dentro de mi empresa o dentro de mi cliente al que voy a tratar identifique a cada una de las personas que van a trabajar y dependiendo del nivel también así voy a hacer las herramientas os pongo un ejemplo imaginad una peluquería ¿vale? y resulta que ellos te dicen mira yo es que tengo un descontrol porque estoy todo el día al teléfono la gente trabaja la cita lo tengo apuntado aquí en un papel y tal ¿vale? lo primero que pensaríamos bueno pues se les va a hacer una aplicación en la nube para gestionar las citas la agenda bien primero vamos a ver qué nivel tiene a lo mejor no llega ni al nivel uno a lo mejor lo primero que les tengo que enseñar es un poco a manejar por ejemplo un almacenamiento en la nube a manejar una agenda un calendario ellos por ejemplo en Google Calendar o en el calendario de Outlook para que ellos puedan meter ahí las citas y compartirlas o hacerlas públicas de acuerdo con con gente o empezar ellos anotando las citas pero en vez de hacerlo en un papel hacerla en una agenda ¿vale? en un calendario por ejemplo luego ya pueden subir el nivel y compartir un calendario de agenda con su con su usuario con sus clientes o el calendario pues van compartiendo el que les va llamando oye mira estás como usuario no pues mira te voy a dar de alta te voy a compartir este este calendario de Google ahí vas a ver los huecos que tienes libre ocupado y bueno y vas a a poder pedirme cita y ya en un tercer paso si ya ves que este usuario se ha afianzado este personal de la peluquería se ha afianzado en el uso de herramientas por ejemplo del almacenamiento en la nube en compartir archivos en carpetas y sobre todo en un calendario en un Google Calendar o en un calendario de ULU ya te puedes plantear pienso yo esto es una opinión muy subjetiva y os la digo desde mi experiencia te planteas decir oye y ahora que ya controlas esto si te parece porque a lo mejor te dicen que les va estupendamente y son súper felices que es lo que se trata y su trabajo la han mejorado y ya no están todo el día apuntando el papel y tienen desde cualquier lado miran el móvil y tienen un control exacto de las citas pero a lo mejor tú le dices oye no es el momento de que hagáis una aplicación un app por ejemplo para que los usuarios puedan ellos apuntarse en una agenda que tengáis acceso desde más sitios a lo mejor o incluso controleis más cosas quién es el que se registra cómo se registra y tal oye pues sí pues mira pues ya que he visto cómo funciona el Google Calendar me gusta la idea la voy a hacer creo que sería un proceso lógico os pongo ese ejemplo como me voy a la persona que mete contenidos en una página web y pasa de ser y te llama para casi todo lo que es evidente oye mira estoy metiendo este texto cómo meto un enlace en esta noticia cómo meto una imagen por qué las imágenes se ven tan distorsionadas y tal bueno podemos llevarlo a convertir en usuario 2 para que él mismo ya no te pregunte ya que una imagen esté distorsionada él sepa o esa persona sepa meterse en una aplicación online que pueda modificar o editar una imagen es un poco os digo estos niveles para un segundo que os invitamos yo creo que estos niveles son son importantes para mi gusto son son importantes y pueden ayudarnos a a ser a tener una idea clara de cómo meternos en la web no sé qué opináis del tema de los niveles de los distintos cuatro usuarios que os he metido en la en la nube alguien que por ejemplo Jesús ¿estás por ahí? Sí buenas buenos días me baja el volumen porque como he estado hablando yo solo no no si es que no lo tenía yo controlado vale cuéntame un poquito ¿qué te parecen estos cuatro niveles? bien una forma de clasificar un poco al tipo del cliente es decir por lo menos más o menos englobarlo aunque después cada cliente como bien sabes a mí no sabe mucho de uno o un poquito de otro tiene una patita mejor que otra desarrollada y ahí bueno pues ya al final hay que personalizarle normalmente más la solución en cuestión pero yo lo veo bastante bastante bien por lo menos ya tienes un punto de partida donde empezar y aparte ahí pues ya vas escalando poco a poco las diferentes soluciones que se le puedan aportar en sí yo creo que a veces aportamos o en general se aportan soluciones muy complejas sin tener en cuenta que hay usuarios que a lo mejor no llegan ni al nivel 1 sí muchas veces no nos damos cuenta o muchas veces también pasa ya que cierto es que lo que comentas pero también nos pasa es que a lo mejor con el usuario que estamos tratando si está en el nivel un poco más avanzado pero la persona que va a hacer la utilización de esa herramienta o esa solución que le estás proponiendo a lo mejor no tiene ni idea que ha quedado una formación de base es decir que también hay que controlar un poco más la persona en sí que va a desempeñarse el papel diario del uso en sí de la herramienta para adaptarlo un poco también a lo que es no adaptarlo porque hay dos formas o adaptar la herramienta a la persona a la persona se adapta a la herramienta es decir no hay más tutía entonces un poco lo que veo aquí la dificultad es esa que nos encontramos muchas veces a que se adapten para la herramienta por ejemplo las tiendas online mismas que son ABC muchas veces a la persona le cuesta el uso de esa herramienta y dice ¿cómo puedo avisar al cliente? es una función solo que tienes que desplegar aquí cuando cambies el estado y ya está después se quedan asombrados muchas veces las herramientas ya como bien dice están preparadas para esa demanda que el usuario va a ir necesitando con su evolución natural entonces dependiendo un poco de lo que sea o no pues ya sí se va ubicando lo que es esa solución un poquito más o menos respecto a ya por resumir un poco lo que es los niveles lo veo bastante bien si a mí me parece correcto y ya te digo pero que al final es que es tan relativo un poco cuando te pones el día a día pero si está muy bien ubicado definido porque aquí tendríamos que hablar de niveles de por perfil del que va a hacer uso de la herramienta en cuestión y está muy bien porque ya teniendo eso tú sabes desde el punto de partida que partes y no se te va pasando nada hay que darle este tipo de formación claro es que a lo mejor hay que empezar para que utilices una herramienta dándole una formación en cosas más más simples porque a lo mejor te encuentras y pasa mucho en el comercio yo pienso que nos ceñimos muchas veces a empresas o a profesionales de sectores más de consultoría o sectores más de servicios pero el comercio está teniendo muchos problemas con el tema tecnológico y el tema de la nube por falta de formación y porque no tienen ellos evidentemente no es algo que ellos han tenido que trabajar hasta que ahora se han encontrado con todo este tema pero la verdad que se les ve muy falto de formación a nivel ya os digo para mi gusto hasta de los usuarios uno sobre todo en el comercio yo en el comercio lo he detectado muchísimo sí gracias a Dios a la entrada del Whatsapp y el Facebook porque si no es que estaremos ahora mismo en la prehistoria totalmente muchos años que cuando nosotros tenemos una cierta de una solución que teníamos no tenían internet en las tiendas entonces era como dónde vas porque eso también nos pasa muchas veces que a veces vamos quizás un poquito un paso por delante que no está todavía adaptada la empresa a lo que hablamos como no sepamos darle esa solución y ahora gracias al Whatsapp a las nuevas tecnologías y al tema del COVID que ha pasado ahora yo pienso que si va a haber un cambio de mentalidad por obligación o por sí tiene que haberlo tiene que haberlo porque el que se quiera unir a este tren porque puede ser decía Einstein que las crisis son oportunidades esto puede ser una oportunidad el que lo vea como una oportunidad y se una al tren pues Jake hablo de pequeño comercio y tal y el que no el que no nos va a pasar un poquillo más el comercio el comercio tradicional que es muy tradicional como como su palabra lo indica entonces sacarlo de ahí cuesta cuesta el que tiene la mentalidad lleva un paso por delante y ya seguro que tiene soluciones ya conectadas adaptadas y digamos y digamos lo único que ahora quedará pues el trato de ese personal que hablamos que como no lo cuide se va y es complicada la situación la verdad pero bueno seguro que son rachas y hay que adaptarse no nos queda otro seguro que sí muy bien muchas gracias gracias como siempre Yolanda estás por ahí no sé si está por ahí Yolanda mira una pregunta primero ¿qué te han parecido los cuatro usuarios la clasificación? bien ¿sabes lo que pasa? que es que me encuentro en total desventaja con todos los compañeros porque yo creo que yo soy la que estoy es como que ellos van por delante en todo y yo soy la que voy por detrás de todo todo yo necesito siempre para todo esto una persona que me oriente o que me indique si lo que se me pasa a mí por la cabeza puede ser correcto o no porque para mí todo este tema no es nada intuitivo nada nada no evidentemente mira por eso os decía que esta primera parte es tan importante tantísimo para mí incluso más que el conocer las herramientas que herramientas hay muchas esta parte es muy importante porque si tú no tienes claro qué es lo que tú quieres y qué es lo que te puede dar la nube a nivel de herramientas y qué te puede facilitar en tu trabajo todo esto no vale para nada y evidentemente eso necesitas una persona que te apoye a ver te cuento yo de todo lo que habéis estado hablando vosotros lo que yo iba viendo y lo que se me iba ocurriendo conforme ibais hablando yo creo que soy la única que está al margen de todo este campo de todo lo que estoy viendo ¿vale? y yo sí percibo mucho lo de los mapas mentales lo de cada uno tiene una forma de pensar en función de dónde se mueve habitualmente o lo que ha estudiado cómo está pues yo cuando trato con gente que es de ciencias noto muchísimo esa diferencia a la hora de pensar pero de pensar todo de vislumbrar un problema como lo ve uno y como lo ve otro de organizar su solución de organizar todo 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 yo noto muchísimo esa diferencia a la hora de organizar todo esto entonces para mí es fundamental que nosotros yo lego total tengamos más formación sobre todo esto para entender qué es lo que vosotros necesitáis de nosotros porque sólo así seremos capaces de llegar al producto perfecto porque yo vosotros a lo mejor estáis viendo una solución perfecta y a mí me falta información acerca de por qué veis esa solución perfecta y yo no termino de verla y es porque nos falta formación yo en mi empresa afortunadamente el tema este de la tecnología se ha sido un convencido desde el principio y hemos sido obligados los que no teníamos sensibilidad al respecto y al final no sólo ves la virtualidad sino que es que realmente es imprescindible no hay vuelta de hoja al respecto pero yo sí me he dado cuenta de que no es una cuestión de intrusismo cuando yo le pido a nuestros consultores que me enseñen a utilizar imagínate una página web no es por intrusismo y que no y que quiera prescindir de ello sino todo lo contrario necesito saber cómo piensan ellos para acoplar lo que yo necesito con lo que ellos me pueden dar entonces yo no me yo me veo en me voy a defender pero te voy a decir una cosa Yolanda si todos empezáramos por el me voy a defender que es como yo yo he empezado a hablar desde el jueves pasado desde que empezamos mi idea es hablar para el me voy a defender sin olvidarle al 3 es decir yo no me he intentado no olvidar de ningún usuario porque claro también es muy importante que el que es un maestro en la nube sepa y lo que he dicho siempre sepa qué es lo que necesitan realmente sus clientes y eso a veces es el error el error a lo mejor no está en el que no sabe el error a veces está en el que sabe que tiene que haber esa formación esa información a veces se crean soluciones muy complejas y a lo mejor lo que se necesita es una solución muy sencilla y una formación en esa solución como dices tú la formación es fundamental entonces yo le intento enfocar mucho al me voy a defender cuidado que es el que al final va a usarla en un mayor porcentaje la herramienta o la aplicación en la nube o la opción en la nube que sea pero mira ojalá todo el mundo estuviera como tú en el me voy a defender es que el problema ha sido y eso se ha visto te lo digo sobre todo cuando más se ha detectado todo el problema en los computing en el trabajo y eso en los meses de marzo en adelante donde se ha visto que había menos usuarios de los que parecían en el me voy a defender es ahí el problema y que el tema es más complejo de lo que parece yo trabajo con vamos nosotros hacemos teletrabajo gracias a la nube por eso yo conozco la nube y lo que he descubierto en el periodo de confinamiento ha sido que cuidado que yo conozca mi nube no quiere decir que conozca todas las nubes porque cuando empezaron con todo el tema comentabas tú el otro día el colegio y lo del google la nube y todo eso no tiene nada que ver con la que yo utilizo yo estaba mandando muchas veces documentos y no sabía si se los estaba mandando a todos los usuarios o iba en privado o estaba o era un enlace o era una copia vamos yo conozco la que utilizo pero no conozco todo y lo que me preocupa más de todo esto es que yo entiendo que es tan importante que hay que enseñárselo a los que vienen detrás y si nosotros no sabemos no se lo podemos enseñar y en el colegio ahora mismo todavía no lo están enseñando o por lo menos no a los niveles para donde queremos llegar y de todo lo que estamos hablando en todo momento entonces por eso te lo decía el otro día y me reitero es tan importante esta labor para vosotros no sé será transformación digital un poco en genérico pero para mí es divulgación y sensibilización súper importante porque sí porque el hecho de que ahora mismo estemos hablando en algunos sitios están hablando acerca de si el peligro de la privacidad y hay gente que todavía no sabe qué son las cookies pues que haya esa horquilla tan grande entre los que saben ya muchísimo y están viendo los peligros de dónde nos metemos y lo otro pues me llama no te preocupes no te preocupes vale una cosita os pido que me contestéis por chat porque me está dando mensajes de la conexión un poco inestable no sé si me oís bien ahora en este momento no sé si me oís bien si me podéis abrir por chat perdón no sé si me oís bien porque sí vale gracias avisadme porque me ha dado un mensaje de conexión inestable y no quiero que se queden bien si os parece continúo para pasar las herramientas espera me habla por aquí vale vale perfecto sí Yolanda no te preocupes muchas gracias vale sigo en efecto Yolanda decía que muchas veces el problema es el de poder que la mayoría tenga una base en transformación digital en digitalización y en herramientas que le permita luego trabajar en la nube y con coherencia yo ya os digo les quedan muchísima importancia a toda esta parte primera antes que las herramientas porque creo que es en la que todos tenemos que aportar tanto a nivel de formación de información a nuestros clientes y nosotros mismos buscar esos apoyos que tanto habéis nombrado esas personas esos consultores y consultoras en tecnología y en digitalización que pueden ayudar muchísimo desde el pequeño comercio hasta las grandes empresas bien continuo para pasar a las herramientas si hoy no me no me diese tiempo no os preocupéis porque ya habla yo con José Antonio para robarle mañana aunque sea la primera orella para el tema de las herramientas bien ¿qué soluciones ofrece la nube? bueno las vamos a yo las voy a un poco a separar primero por facturación y contabilidad tenemos muchas soluciones estándar y podemos hacernos soluciones a medida para llevar el control de las ventas de las compras etcétera etcétera un ejemplo que os pongo que a mí me gusta mucho y creo que los que habéis estado en la formación de transformación digital los veréis es el factura directa del cual yo soy muy amigo porque tengo vamos tengo la cuenta nosotros en la empresa llevamos la facturación de ventas por allí y la verdad que funciona muy bien funciona muy bien les voy a poner uno que seguramente os habrá enseñado también Carlos pero para que veáis un poco que también es un trabajo online en la nube muy importante si me deja sí efectivamente bueno voy a compartir esta pantalla porque no sé exactamente la que estáis viendo ahora mismo vale veis la pantalla ahora de factura directa que la tengo aquí la voy a separar voy a poner fuera de todo lo que os tenía preparado bien bueno esto es un ejemplo una sesión que tengo yo de ejemplo la digamos que tenemos la aplicación por otro por otro lado entonces dentro de factura directa pues por ejemplo es un programa es una aplicación online que puedo trabajar desde aquí desde mi móvil sin problema ninguno y bueno pues tengo desde el control de las ventas como veis puedo insertar las ventas las tengo aquí en el listado de las ventas puedo ir agregando nuevas ventas vale veis una factura de venta un presupuesto un albarán vale con todos los conceptos necesarios es un programa estándar pero la verdad que es muy completo puedo trabajar e ir metiendo las compras vale una cosa que me gusta mucho no sé si veis aquí abajo dice utiliza una carpeta de google drive para dejar cargadas tus facturas de compras gastos y nóminas si lo permito aquí en este caso como es una cuenta gratuita evidentemente me pide que lo haga a través de una suscripción pero fijaos que me permite contactar con google drive es decir esto es la nube también interconexión entre unas aplicaciones y otras yo puedo desde esta aplicación de gestión de facturas bueno pues meter compartir esas facturas o cargar esas facturas que tengo de compra de gastos y nóminas en google drive y viceversa bueno contactos control de banco control un poco de todo es una aplicación que no sé si podéis apreciar que es muy sencilla de usar es decir es bastante intuitiva a veces hay que detenerse leer un poquito vale yo os digo las aplicaciones nos van cambiando a todos y todos nos tenemos que ir adaptando es bastante intuitiva tú puedes ir añadiendo líneas puedes añadiendo cantidades puedes meter la factura la fecha el número de la factura tiene su numeración automática es decir como veis un poco tú puedes meter todo tipo de opciones y puedes guardarlas es muy intuitivo suele ser aplicaciones muy intuitivas que evidentemente cuando tú a un cliente en vez de hacerle una aplicación a medida le propones este tipo de aplicaciones pues estupendo pero sí le tienes que formar aunque sea intuitiva aunque sea sencilla sobre todo insisto gente que no esté ni siquiera o que esté en ese nivel uno de usuario de la nube tienes que hacerlo y lo bueno que tienes le tienes que enseñar a manejarlo aquí a manejarlo en el móvil porque para él lo interesante es eso poder trabajar desde aquí poder trabajar en un sitio y que entienda el concepto vamos a descartar los cambios que cuando él sale de su usuario o perdón que debe salir de su usuario cuando termine que luego puede iniciar la sesión en cualquier otro dispositivo en cualquier otro móvil ordenador etcétera pongo este ejemplo como uno de ellos dentro de esa clasificación cambio si os parece a otro otra vez ahora os comentaré más herramientas perdón la voy a clasificar también por aplicaciones menores aplicativos menores bueno pues aplicaciones muy útiles para cualquier sector desde para un trabajo administrativo para educación para un cualquiera para un comercio aplicaciones de uso de un uso muy concreto y de un uso muy útil y muy práctico por ejemplo compresión de archivos de la nube que ahora hablaremos tratamiento fotográfico básico hablamos de que el usuario de nivel 2 ya va a meter los contenidos de su web hacia sus pequeños retoques fotográficos por lo menos el tamaño le quitaba un poquito de brillo le ponía un poquito de saturación bueno pues eso se puede hacer también online en la nube llevar agendas o calendarios como decíamos anotaciones los de notas online y convertirlo de formato para pasar de un PDF a un Google etcétera etcétera esos aplicativos o herramientas menores que es como lo voy a clasificar y luego ya entro en herramientas ofimáticas de todo tipo procesador de texto lo más básico pero bueno hablo de una hoja de cálculo hablo de una base de datos ya eso hablamos de niveles de palabras mayores una herramienta para hacer presentaciones vale este tipo de herramientas y después gestión de otra que he dicho yo de gestión de clientes ventas compras beneficios pues un poco una aplicación más amplia que la que os enseñan de factura directa donde por ejemplo poder llevar un proyecto entero toda la comunicación que tengo con un cliente todo lo que hago con un cliente desde que lo doy de alta hasta que lo doy de baja todo lo que ocurre histórico de ventas de compras beneficios que te muestre gráficos que te muestre pocos resultados y que te vaya indicando cómo va el negocio cómo es que tienes que cambiar desde el pequeño a la encomerción y desde la pequeña a la mediana hasta la grande empresa y luego no he metido otro que también lo metería ahí en la parte de gestión de clientes gestión de ventas que es la gestión de proyectos aplicaciones específicas para gestionar y planificar proyectos cuando ya estamos hablando de clientes servicios o proyectos que tienen más duración en el tiempo y que requieren de varios procesos entonces un poco llevar un control de todo eso de lo que voy haciendo de lo que tengo que hacer de si voy completando tareas de tu proyecto etcétera vale más soluciones como decía gestión documental gestión de documentos aquí no me refiero solamente a lo que es el almacenamiento de la nube sino a poder tener una gestión online en la cual yo vaya a buscar un documento o un albaraz de un proveedor y lo pueda encontrar a través de un filtro de búsqueda por nombre por título del documento por tipo de archivo por fecha por proveedor por lo que sea aquí ya meto específicamente al almacenamiento otro tipo de soluciones que nos puede dar la nube son almacenamiento de archivo el almacenamiento más básico más pequeñito es almacenamiento a servidores dedicados que son exclusivamente para nosotros para mi empresa y yo tengo mi espacio donde un espacio a lo mejor no es limitado pero es muy amplio y puedo subir y manipular subir y descargar archivos sin problema ninguno incluso tienen una opción perdonad que vuelvo para atrás de las copias de seguridad automática que ha cierto tiempo de que se sincronizan a lo mejor con carpetas de mi escritorio de mi ordenador porque todavía evidentemente hay mucha gente que está trabajando en su escritorio pero que la empresa lo obliga a tener copias de esos archivos en la nube entonces ¿qué hace? para no molestarlo y como cuesta un poquito ese proceso hasta que paso a trabajar todo en la nube bueno pues a lo mejor hay aplicaciones que sigo queriendo trabajar en el escritorio entonces ahí vendría un poco la parte de almacenamiento de archivos que es capaz de sincronizar todos esos archivos y subirlos o manipularlos sin que el que los está utilizando el usuario se dé incluso cuenta gestión de la difusión todo lo que se refiere a la difusión de mi empresa de mi negocio de mi servicio de mis productos desde la gestión de las redes sociales a través de las propias redes o los propios perfiles hasta aplicaciones como HotSuite que me permiten pues trabajar con varias redes sociales a la vez y publicar a la vez con varias redes sociales y poder trabajar en Twitter poder trabajar en Instagram poder trabajar en Facebook a la vez y hacerlo más rápido y de forma más genérica o gestión de las promociones por ejemplo de las distintas publicidades que salen en Facebook tengo mi propio gestor para llevar un control de la publicidad de cómo está funcionando de si realmente está llegando de qué tasa digamos tiene de conversión de si la gente ve lo anuncio pulsa o no pulsa entra en mi página de Facebook entra en mi página web compra o no compra bien y después transferencia de archivos no es lo mismo que almacenamiento de archivos cuando hablo de transferencia hablo un poco ya de la parte de compartir es la parte un poco de pasar archivos a otras personas de transferir archivos a otros servidores es decir la capacidad de compartir esos archivos vamos a hacerlo así es decir no solamente almaceno sino soy capaz de compartir ciertos archivos ciertas carpetas con otras personas de mi organización o fuera de mi organización por ejemplo tendremos con Google Drive etcétera voy a pasar a la a la parte ya de herramientas voy a pasar a la otra presentación esa es la que tenía terminado el viernes pero bueno la terminamos hoy y esta que si no me da tiempo porque aquí ya me voy a meter en materia de lo que son ya herramientas si no la la podemos ver hoy voy a ver si la estamos viendo bien vale creo que sí que estamos todos viendo la tercera presentación aquí ya voy a entrar en herramientas específicas y voy a ponerle nombres y apellidos de cada función de cada funcionalidad hay 800 herramientas vale yo voy a nombrar en mi caso por las que yo más uso por mi trabajo por lo que me demandan los clientes o por lo que sea voy a intentar enseñaros ejemplos de todas insisto si no me da tiempo hoy lo finalizo mañana le robo un ratito a José bien vamos a empezar por igual que hemos nombrado usuarios vamos a ir nombrando las herramientas que yo recomendaría que usase un usuario dependiendo de su nivel vale evidentemente conforme vamos cambiando de usuario del 1 al 2 del usuario muy bien defender al que ya diseñé sus propias cosillas y mete sus contenidos o del logal que ya le hace sobre la Bill Gates o altre evidentemente vamos absorbiendo las herramientas del usuario anterior es decir las vamos aprendiendo ya las sabemos que utilizar entonces el usuario me voy a defender primero voy a empezar por herramientas muy básicas y sobre todo Yolanda que me decía que ya bueno hay más gente no solamente Yolanda pues que está empezando un poco y quiere organizarse dentro de la nube y quiere ver qué herramientas le pueden ser útiles la edición de documentos bien hablo de Ailos PDF hablo de Zip Extractor Ailos PDF y ahora os voy a enseñar un ejemplo es una herramienta que me permite modificar y editar algunos la conoceréis archivos PDF desde unir y separar unir por ejemplo varios PDFs en uno o separar un PDF en varios o comprimir cuando un PDF pesa mucho es una memoria que tiene muchas imágenes o un escaneo y dice oye es que no me deja subirlo es que imagínate que tengo que presentar una licitación y no puedo subirlo ¿por qué? bueno pues porque necesito quitarle de eso bueno pues ahí los PDFs es la herramienta que me permite manipular ese tipo de archivos ahora veréis un poco las distintas opciones que nos ofrece extractor es un compresor en la nube es un compresor online me permite hacer acciones tan sencillas como coger varios documentos y meterlos en un paquete ¿vale? y luego poder meterlos en mi Google Drive o extraerlos cojo un archivo comprimido bien de mi ordenador o bien de Google Drive dependiendo donde yo lo haya guardado y me permite extraerlo sacar el archivo que yo quiero en cada momento os enseño ejemplos os voy hablando y os voy enseñando ejemplos para que lo vayáis viendo vamos a compartir un segundo que ponga yo la herramienta adecuada vale aquí bien os cambio de pantalla no sé si le voy a poner en español para que se vea bien no sé si veis bien la página de Zip Extractor zipextractor.app aquí os tengo un montón de herramientas en la nube bueno pues esta es una herramienta que puedes utilizar de cualquier sitio de cualquier dispositivo y es una herramienta muy simple desde abrir un archivo hasta crear un nuevo paquete por ejemplo yo quiero comprimir algunos lo enseñaré un poco rápido ya que no me puedo parar mucho tiempo pero un poco para que tengáis idea de lo que hace y en algunos no me pararé tanto simplemente los nombraré os lo enseñaré por fuera vamos a hacerlo así y os quiero un poquitín para que sirve entonces yo aquí por ejemplo puedo hacer un paquete de archivos y puedo ir ese paquete imaginaos que ya si quiero rizar el rizo lo puedo agregar esos archivos a ese paquete que estoy creando ese paquete comprimido porque tengo muchos archivos lo quiero comprimir para enviarlo por un correo o para subirlo luego a la nube a un servidor o una carpeta compartida lo que sea entonces puedo agregar desde el web drive imaginaos que yo tengo aquí un montón de archivos voy a coger este este y este estos tres como si quiero coger 40 lo selecciono y esos archivos van a formar parte de un paquete voy a bajar un momento esto vale veis que se van subiendo se van comprimiendo vale esos archivos yo luego ese paquete que me ha creado ese paquete que se llama paquete.zip que es un archivo comprimido en formato zip lo puedo guardar en mi google drive o lo puedo descargar si yo lo guardo en un drive lo está guardando pues me aparecerá lo tengo que tener en otro voy a estar en el otro que no he cambiado usuario que no he cambiado usuario suele pasar como estoy con varios usuarios a la vez vale este es el paquete que yo tengo en la nube en mi google drive de acuerdo lo tengo aquí y me genera un paquete igual puedo descomprimir un archivo puedo hacer como yo quiera vale el zip extracto me permite comprimir y descomprimir archivos si yo como he hecho ahora en vez de comprimir lo que quiero es abrir un zip a ver si tengo alguno en google drive que normalmente aquí es raro que tengo mira el mismo paquete que tenía puedo seleccionarlo puedo extraerlo o bien puedo incluso ir al archivo concreto si no quiero extraerlo completo y me lo puedo descargar o guardarlo en google drive si yo lo guardo si yo lo guardo el archivo se guardaría o lo puedo descargar como vais a ver ahora a mi ordenador si puedo abrir un archivo comprimido puedo comprimir un archivo vale una de las soluciones hay los pdf la otra que os comentaba aquí la tengo desde dividir un pdf funciones en la nube esto os lo digo todo es lo bueno que tiene que es una opción que yo puedo dividir si veis por rangos dividir por páginas pues oye quiero sacar solamente de la 1 a la 5 y en otro pdf distinto quiero sacar la otra parte de la 6 a la 16 es obligatorio se puede hacer los rangos que se quiera incluso solamente si se quiere hacer un rango perdón o puedo traer páginas veis decir oye de todas estas vamos a te voy a decir las páginas que quiero quiero esta 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 y esta vale luego te da la posibilidad de tener todas las páginas en un único pdf por ejemplo si yo cojo y divido las páginas lo que estoy haciendo no solamente es dividirlas es dividirlas sacarlas de ese pdf original y meterlas en uno solo automáticamente él me va a descargar como veis un pdf que contiene todas esas esos pdf en uno solo voy a abrir para que lo veáis si os fijáis bueno pues solamente me mantiene los que yo he cogido veis como va saltando de página pasa a la 12 de la 12 pasa a la 13 y va cambiando vale para que veáis un poquito como funciona que más cosas me hace bueno pues por ejemplo me comprime en pdf pdf que pesan muchísimo pongo este ejemplo ya que estoy este que pesa 2 2 megas tampoco es tanto os hablo de pdf que pesen más muchas veces no permite subirlo a una plataforma online por ejemplo una plataforma del estado o que tengo obligación a ponerlo oye por qué por qué porque pesa mucho pues si yo lo comprimo con la recomendada por ejemplo para no perder calidad veis que por ejemplo me ha pasado de 2,10 megas a 1,45 evidentemente este archivo no era muy grande ahora me permite descargarlo no sé si veis un poquito que son funciones básicas pero son funciones muy importantes para nuestro día a día sea cual sea tu trabajo sea cual sea tu sector otro ejemplo el famoso de pdf a word esto de puedo pasar un word a pdf ojo un word un escaneo no el escaneo no va a pasar como una imagen por lo tanto no te va a valer para nada si yo paso por ejemplo un archivo que previamente ha sido un word o en otro formato por ejemplo un documento de google que ha sido basado a pdf un documento del writer del libreoffice que ha sido basado a pdf pues me va a valer lo va a hacer bien vamos a ver que tal compartiría este vale y aquí por ejemplo pues abrimos tenemos el archivo a ver como nos ha quedado hay que ver como nos ha quedado veis bueno pues un poquito se ve vamos a habilitar la edición por ejemplo y se ve que es un archivo que me va a permitir escribir y que más o menos me mantiene el formato veis me permite escribir si viene de un escaneo no cuidado no hace milagro os enseño como ejemplo como ejemplo de cosas que podemos hacer en la nube todo esto insisto es la gracia que tiene es una aplicación yo en mi caso por ejemplo para los pdf tengo un usuario creado aquí lo estoy haciendo sin acceder pero claro tiene sus sus límites es decir tiene sus sus límites y va a llegar un momento en el que te diga oye no puedo comprimirte más archivos este momento porque ha superado el límite máximo entonces a lo mejor tienes que registrar o incluso tienes que pagar tienes que perdón tienes que tener un pago no me acuerdo ahora donde era a ver aquí tenía creo yo que venían por aquí tenía creo yo por aquí las opciones que te iba diciendo ah mira aquí lo tenéis por ejemplo herramientas de escritorio el precio tiene 9 euros anual el anual está sub 72 toda la herramienta incluida archivos ilimitados acceso premio es decir le puede salir hasta incluso ya te digo gratuitamente en un inicio todas estas aplicaciones en la nube son gratuitas luego evidentemente cuando ya llegas a unas ciertas limitaciones de espacio o de número de archivos que has manipulado te va a obligar a registrarte o incluso a pagar hay veces hay veces que por ejemplo en este caso creo que son 72 euros al año yo creo que si una empresa manipula muchos archivos pdf y tiene que modificarlos pues te es rentable te es muy muy rentable insisto el poder trabajar desde cualquier sitio trabajar en la nube es decir que es lo mejor lo que te permite trabajar en cualquier momento sin tener un límite de número de archivos que vas a manipular ahí en la nube luego esos archivos los guardas una cosa buena que tiene es que si os fijáis cuando yo manipulo un archivo puedo seleccionar los archivos desde mi propio google drive los archivos que quiero unir que quiero dividir que quiero comprimir lo puedo seleccionar desde mi propio google drive fijaos cualquier archivo que yo tenga voy a coger incluso tres para que lo veáis y luego cuando yo en este caso por ejemplo estoy uniendo tres archivos en uno para que lo veáis como unirlos como pasar tres pdf a uno solo cuando los convierte pues automáticamente ahora los está cumpliendo tardará un poquito hasta que los tenga todos pero vais a ver como no solamente me permite descargar el ordenador si como veis los puedo guardar en google drive perfectamente los puedo guardar en mi google drive ese archivo que en este caso he unido y no paso ni por mi ordenador estoy trabajando en la nube en todo momento estoy comprimiendo en ahí los pdf o estoy en este caso uniendo y eso que me genera me lo va a llevar a mi propio google drive a mi propio almacenamiento en la nube del que hablaremos ahora en este caso pues con el que trabaja google drive pero veis que también trabaja con con dropbox por poner un ejemplo entonces yo ahora aquí me crea la carpeta que es el pdf y si fijaos pues por ejemplo ahora mismo el archivo que yo he creado que yo he unido como veréis ahora pues me la me ha generado un solo archivo con todo lo que habíamos metido antes ¿lo veis? con todos los distintos archivos que habíamos unido como ejemplos para que lo veáis un poquito la utilidad bueno si cualquier comentario me paráis sigo hablando de herramientas he empezado por herramientas digamos de manipulación o edición de archivos ¿vale? entonces voy a cambiar otra vez vuelvo a la presentación si no veis alguna cosa que yo os comento me lo decís porque a veces al pasar de una pantalla a otra pues me ha pasado como al principio que no se ve claro bien compartir archivos y carpetas bueno aquí me meto ya en aplicaciones específicas de gestión de archivos en la nube el centro del concepto de la nube subir archivos y trabajar con archivos en ella Booker Drive y OneDrive es decir nosotros tenemos un sitio donde no solamente subimos nuestros archivos descargamos nuestros archivos sino también nos permite compartir carpetas y archivos con otras personas y tenemos y paso a ejemplos rápidamente os enseño ejemplos pues desde como decía Google Drive que te permite veis yo tengo una carpeta por ejemplo que es copias de seguridad esta carpeta es mía es una carpeta que yo no comparto con nadie pero yo tengo esas copias en la nube porque si me pasa algo en este ordenador en el que estoy hoy y mañana me tengo que poner en otro no tengo más que hacer que meterme en mi sesión de Gmail meterme en mi Google Drive y dentro en mi unidad en la carpeta que yo tengo organizada copia en seguridad bajarme los archivos pero me da otras muchas posibilidades aparte de de subir y descargar archivos que es la función principal me permite como fijáis poder compartir estas carpetas estos archivos con quien yo quiera veis entonces me permite compartir con otros usuarios y voy más allá y aquí viene una cosa muy importante como editor o como lector es decir no te permito hacer lo que te dé la gana dentro de mi carpeta es decir vas a poder descargar este archivo ver los archivos que yo te suba pero ni me vas a poder eliminar por ejemplo ni vas a poder subir archivos ni vas a poder manipular los archivos que ya haya pero es que encima tiene una cosa estupenda la verdad es que cancelen que dentro de los archivos que yo tengo por ejemplo me voy a uno directamente a este yo puedo compartir el archivo y puedo cambiar a cualquier persona como editor o como lector o como comentador es decir dentro de ese documento y no hablo de carpeta del documento de Google esa persona puede solamente ver el documento puede hacer comentarios dentro de lo que alguna parte del documento o puede ser editor por ejemplo si yo me pongo aquí como como lector voy a cambiar un momento de pantalla otra vez si nos importa me ha llegado ya un correo en este caso yo imaginaos que cambio voy a cambiar de pantalla otra vez y ahora resulta que ese archivo que han compartido conmigo este que veis aquí ok a ver si me permite a ver si me permite cambiarlo todavía no me ha aparecido aquí, perdón este es el que me han compartido si yo, por ejemplo en este caso algo tan simple como compartir un documento y que me den esos permisos para que yo pueda o no pueda en este caso modificar ese archivo si a mí en este caso, por ejemplo, veis que no me deja me diría que solicite permiso para editar ¿por qué? porque la persona que ha compartido ha decidido restringir ese permiso vuelvo a la pantalla donde tenía inicialmente estaba compartiendo si veis las posibilidades que me dan ese tipo de aplicaciones en la nube pero lo mismo os digo con OneDrive que es la de Outlook que también me va a permitir hacer poder agregar a una persona o poder permitir o no permitir la edición cuando comparto un archivo comparto una carpeta o comparto incluso un vínculo o si comparto con personas determinadas poder permitir o no permitir la edición luego lo puedo modificar incluso la marcha es decir que yo si he dado unos permisos en un principio voy a arreglar mucho con esto porque ya estaríamos hablando de una formación en una herramienta concreta pero me va a permitir compartir ese archivo esa carpeta decir ¿cómo la voy a compartir? pero luego si quiero puedo modificar es decir oye, yo voy a compartir esta carpeta con Juan Pedro con Raúl o con Yolanda como editores pero ahora con Yolanda decido que va a ser lector es decir a las dos meses de haber empezado a trabajar con la carpeta porque bueno por la razón que sea puedo hacerlo es flexible el fin de cambiar esos tipos de permisos o aplicaciones básicas de almacenamiento en la nube y compartir archivos ¿de acuerdo? archivos y carpetas muy importante perdonad que vaya cerrando para no oriarme voy cerrando algunas voy a dejar Google Drive de referencia bien vuelvo a la presentación ¿dónde estábamos? bien herramientas afimáticas bueno de hecho ahora mismo os acabo de enseñar algunas desde el procesador de texto en la nube que me permite que varias personas puedan estar escribiendo en un informe a la vez hojas de cálculo en la nube presentaciones bueno o presentaciones desde lo que estáis viendo que yo os la estoy enseñando en la nube es decir yo podría estar ahora perfectamente en mi casa en otro dispositivo en otro ordenador o en un portátil perdón o en un móvil y os lo podría estar enseñando y vosotros no sabéis que me estoy conectando entonces lo ideal es que esto lo puedo hacer desde un sitio verlo desde otro modificarlo desde otro ordenador y si tengo prisa pues lo puedo hacer sentado si tengo una buena conexión pues desde mi móvil modificar esta presentación también o las hojas de cálculo de los que hablábamos antes hojas de cálculo que puede diseñarse el comercio la empresa o el profesional para determinadas cosas si yo por ejemplo imaginaos que voy a cambiar otra vez me voy cambiando de pantalla porque en una tengo las aplicaciones y en otra tengo la presentación bueno pues una tan simple fijaos como una hoja de cálculo en la nube insisto esta la podría estar rellenando yo y si la comparto no sé si veis aquí la opción compartir como hablábamos antes yo puedo permitir que entre cualquier otra persona ¿de acuerdo? cualquier otro usuario de vosotros y pueda manipularla o no o solamente pueda verla insisto entonces yo puedo cambiar y por ejemplo pues voy metiendo y fijaos que esa hoja se va manipulando la información se van metiendo los datos ¿veis? se va modificando la fórmula en este caso incluso los gráficos veis como van cambiando y bueno pues puede ser una aplicación que a lo mejor a una empresa o a un comercio le venga bien y puedas rellenarlo de cualquier sitio es decir yo estoy por ejemplo en mi casa o me llega un correo de una venta o mis comerciales incluso cuando cierran una venta la pueden insertar desde la nube que es la idea al final tenemos una hoja de cálculo bueno luego ya viene el nivel de si es un usuario 1 o usuario de nivel 2 o incluso usuario de nivel 3 que ya te prepara una hoja de cálculo o tal ya estamos hablando de diseño de hojas mucho más complejas por ejemplo perdón es que cierre esto ya estamos hablando como un ejemplo de una hoja de cálculo para un proyecto insisto la idea es que independientemente de lo difícil que sea la herramienta que sea la aplicación es que se pueda compartir en este caso os enseño una voy cambiando en este caso de Outlook para que veáis que lo que tengo en Google también lo puedo tener en Outlook o en otro tipo de plataforma entonces esta plataforma me permite desde meter un imaginaos una serie de datos en un proyecto en el cual yo meto el que os digo pues de la fase 1 para que lo veáis del mes 1 al mes 12 y automáticamente por ejemplo en el cronograma me lo rellena me lo cambiaría o meter los gastos de un proyecto meter los gastos en material los gastos en personal y que él me totalice todo pues también es una aplicación que digo insisto lo podemos hacer de cualquier lado podemos dar permisos podemos proteger podemos no proteger es una aplicación que por ejemplo a nivel de un proyecto pues me lleva el control completo de todos los gastos que lleva el proyecto que lleva el cliente o que lleva el servicio que se presta el caso como estáis viendo lo veis desde mi ordenador que yo estoy trabajando no estoy abriendo en este caso un Excel o en Google no estoy abriendo una aplicación en escritorio estoy en la nube y estoy ahora en mi ordenador como si ahora mismo me voy de aquí me voy a ordenar a un compañero abro mi sesión en este caso en Outlook y me meto en este Excel que tengo en la nube yo lo tengo guardado precisamente en mi en mi OneDrive como veis aquí me dice guardado en mi espacio en la nube en mi almacenamiento que era de lo que hablábamos antes vale entonces sería un poquito pues la la idea de de ese tipo de aplicaciones de ofimáticas vale voy un poquito rápido cambio y sigo con las aplicaciones con las herramientas vale irme parando si alguna no la entendéis alguno de mis claros bien seguimos en el usuario y me voy a defender control de la agenda se me ha colado ahí una pero bueno ahora la vemos un calendario un calendario simple del Google Calendar os enseñaba el otro día no sé cuándo fue mi calendario os enseño el mío y bueno veis que un calendario que no solamente me permite llevar un control de mi agenda sino que las notificaciones por ejemplo os pongo la nuestra me permiten invitar como veis a otra gente para que se comparta en su calendario me permite crear en este caso pues en Meet video reuniones me permite hacer muchas cosas a ese nivel de digamos de de la nube el tengo también la posibilidad de que me notifique de que me llegue a mi móvil por ejemplo poder añadir una notificación cinco horas antes de que se inicie lo que en este caso la clase el evento tengo la posibilidad de adjuntar archivos adjuntar archivos como veis y aquí es donde la nube se interrelaciona unas aplicaciones con otras archivos desde presentaciones que tenga yo en mi Google Drive hasta subir archivos que tenga en en mi ordenador como veis es decir tengo muchas variantes puedo hacer más cosas de la que parece simplemente no es una agenda puedo ir más allá puedo compartir hablamos antes del ejemplo de la peluquería oye pues a lo mejor con esto les vale y compartiendo ese calendario con un montón de usuarios pues y poniendo que ese calendario solamente se vea libre o ocupado pues tú preparas tu agenda pero ya lo ven otros usuarios que saben si esa hora la tienes libre o no y se pueden meter incluso para ti solo y para llevar un control lo que tienes libre ocupado ir anotando quién viene quién no viene básicamente a lo mejor no necesitas una aplicación específica con una agenda te vale como ejemplo de la mía ya que os digo mi agenda mi calendario y básicamente el tener la conexión con el calendario del móvil pues me permite que vayamos vaya mucho mejor y que yo me organice mejor esté más pendiente de todo y que no se me pasen muchas cosas porque tengo los avisos pues yo soy por ejemplo muy despistado y en mi calendario la agenda me ayuda muchísimo bueno la misma agenda el mismo calendario lo tenemos en en de acuerdo y en otras muchas aplicaciones gestión de contenido web bueno pues aquí me he metido ya en ese usuario que bueno aunque yo le dé los contenidos puede hacer algo puede meterse en un wordpress y os cambio de pantalla os cambio de pantalla y ya me meto en un wordpress aquí estoy en otro tipo de plataforma una plataforma la que me permite gestionar contenidos de una página web veis una página web que está aquí esta es una página que tenemos un poco de prueba para enredar y por ahora ya será estará hecha a nivel de página profesional pero ahora es un poco para enredar sobre todo para alumnos para gente que quiera aprender HTML CSS pues vamos utilizando esta página pero bueno esta página como os digo tiene su propio sector que sea un usuario básico y lo que hagas básicamente es intentar una formación previa es editar contenidos os digo desde por ejemplo voy a hacer una gestión tan simple como meter un contenido un teléfono que no me salió bien y ese teléfono puedo meter un email aquí por ejemplo veis que se ha metido un mapa el propio usuario tendrá un nivel 1 ya podría ya podríamos habíamos hablado meter contenido en esa web bueno pues yo perfectamente puedo actualizar y automáticamente veis aparecen en los contenidos públicos de la web es un sector de contenido estándar el wordpress que luego evidentemente cuando eres un usuario a nivel superior ya lo hablaremos pues puedes modificar no el contenido el contenido también evidentemente pero eso lo puede hacer el usuario 1 que es el que estoy hablando ahora el que está empezando en la nube pero también puede modificar todo lo que veis que es el diseño colores que como veis ya hemos toqueteado y ya han toqueteado alumnos míos pues todo lo que es colores lo que es tamaño etcétera etcétera bien tenemos desde eso hasta contenidos personalizados con panel de gestión en este caso pues mira es un panel nuestro de panel que es un panel personalizado aquí ya el cliente ha detectado unas necesidades y ha dicho necesito esto esto y esto no hay ninguna herramienta estándar que me lo haga nosotros le hemos proporcionado desde nuestra herramienta pues también algo personalizado con productos con listados de productos perdón usuarios puede meter puede instalar un producto puede meter un producto nuevo con todas las características que el usuario ha pedido que él necesita si veis que tenéis varias formas de gestionar los contenidos web evidentemente esto de meter por ejemplo un producto que veis aquí con una categoría con un título se prepara para que un usuario de nivel 1 no sepa meter pero claro primero viene cuando estamos por debajo de nivel 1 evidentemente para manejar un panel de gestor de contenidos web sea personalizado como este o sea estándar como puede ser un Wordpress o puede ser un Moodle o puede ser un Jumla pues hay que tener una formación alguien y eso es lo que hablaba antes Yolanda ese es el problema muchas veces no solamente saber que esta herramienta o esta sirven para meter contenido en web que serán públicas y que eso lo puede hacer un usuario de nivel 1 que puede estar preparado para meter contenidos básicos o ya si entramos en imágenes retocadas en publicaciones en publicidades o en cosas ya habría que pasar al usuario de nivel 2 pero que puede hacerlo con esas herramientas pero que requiere una formación primero saber para qué le sirve y que vea que cuando modifica algo en el contenido se va a modificar en la web y cuando añade o quita un producto o añade en el blog un nuevo contenido que eso va a aparecer directamente en lo que son los productos de la web la parte que ve el público eso es la gestión de contenido y eso insisto lo puede hacer un usuario de nivel 1 perfectamente pero claro evidentemente que no solamente informarles de que existen estas herramientas que no es tan difícil meter un contenido en una web puedes meter el contacto que puedes meter pues una noticia puedes meter cosas puedes meter textos puedes meter enlaces puedes meter cosas con formación que luego se van a ver en la parte pública sino que evidentemente aparte de saber el objetivo de una herramienta es saber manejarla eso sí requiere también su formación evidentemente eso es un poco yo la estoy mostrando por encima pero no hay duda de que se requiere una formación y bueno luego veis el tema de contenido web que insisto sería el usuario de nivel 1 vuelvo y ya voy terminando por hoy mañana le quitaré un poquito de tiempo a José Antonio me quedo en herramientas para hacer anotaciones esa libreta que tenemos encima de la mesa todos trabajemos en lo que trabajemos y que vamos haciendo sobre un cliente sobre un servicio sobre un producto vamos anotando un poco las cosas así al vuelo bueno pues hay pequeños blogs de notas en la nube que puedes compartir con otras personas y por ejemplo he puesto el ejemplo de la herramienta Google Keep o OneNote aquí va un poco a gusto de cada uno son blogs de notas que me permiten hacer anotaciones sobre un proyecto sobre un cliente y bueno incluso de las distintas fases del proyecto os enseño un ejemplo tengo por aquí os voy a enseñar por ejemplo de OneNote ¿veis? bueno pues esto es un blog de notas que yo he llamado sincronizo como podría haber llamado de otra manera y dentro voy metiendo secciones pues cada sección por ejemplo en este caso el curso de Cloud Computing clase 1 voy a añadir otra clase a ver clase 2 y ahí puedo hacer todas las anotaciones de todo tipo que yo quiera pues contenidos impartidos puedo meter a juntar por ejemplo un archivo por ejemplo quiero meter aquí una presentación a ver si las tengo por aquí muchas tengo yo y ninguno las voy a tener bueno voy a poner un ejemplo aunque no sea lo mismo ¿veis? puedo insertar un archivo en ese blog de notas es como mi libretita donde voy metiendo escribiendo esas cosillas puedo meter incluso fijaos audios no voy a borrar antes de que me den los problemas puedo meter incluso un audio como veis hacerme una grabación de audio sobre una parte sobre la clase 2 sobre lo que hemos dado puedo meter un enlace un vínculo por ejemplo a mi canal de youtube donde yo tenga subido el vídeo de esta clase y puedo hacer muchísimas cosas es decir es como mi blog de notas de que en un proyecto yo esas pequeñas anotaciones todas esas reuniones todo lo que se va hablando de la reunión etcétera lo voy anotando y esto está en la nube incluso todas estas aplicaciones se pueden sincronizar a escritor y hay gente que le gusta trabajar más en su ordenador las sincroniza con esto os quiero decir y mañana ya continúo y termino esta parte de aplicaciones como veis aunque no he querido profundizar en ella por falta de tiempo tenemos muchísimas aplicaciones para trabajar en la nube lo importante es saber lo que necesito y para lo que necesito qué aplicaciones hay por eso la he querido dividir un poquito en aplicaciones ofimáticas en aplicaciones de edición y modificación de texto en aplicaciones de almacenamiento de la nube en aplicaciones como esta por ejemplo estas pequeñas aplicaciones para las anotaciones para las pequeñas anotaciones para el día a día un poquito entonces lo importante si tenéis muy claro todo lo que hemos venido hablando estos días atrás luego el conocer aplicaciones hay muchísimas aplicaciones para todo posibilidades de la nube tenemos muchísimas y veis que pues tenemos aplicaciones para hacer todo desde meter nuestros contenidos web de controlar nuestra agenda desde de permitir aplicaciones que nos permitan el diseño de los que hace cálculos más o menos complejas de hacer presentaciones más o menos complejas de compartir todo la idealidad es compartir todo esto es decir que si tú gestionas contenido web no los tengas que hacer tú solo que se puedan crear varios usuarios que que puedan gestionar esos contenidos a la vez que si yo no estoy pueda llegar un compañero una compañera y pueda meter a través de su usuario desde cualquier lugar que es también lo que hablábamos al principio la flexibilidad bueno con esto termino por hoy mañana continuaré le voy a robar un ratito la primera media hora 45 minutos se la robaré a José Antonio para terminar yo las herramientas en la nube son muchas reyes muy difíciles de catalogar tantas yo he intentado resumirlas y nada espero que os haya gustado y que os haya resultado útil esta presentación igual que el vídeo como os dije yo mañana cuando termine la clase mientras José Antonio lo está dando os iré pasando por correo el enlace a todas las presentaciones y seguramente los vídeos los dejemos todos para el final ¿vale? para que tampoco os saturéis con muchas cosas o los vídeos si os los pasaremos cuando terminemos esta formación Cloud Computing bueno pues voy a dejar de compartir muchas gracias a a todo el mundo y os espero mañana a la misma hora ya os esperamos José Antonio y yo os mandaremos otro correo recordatorio que supongo que os habrá llegado pues nada muchísimas gracias y espero que os haya sido muy útil y muy práctico sobre todo muchas gracias a todo el mundo hasta mañana gracias Gracias.